Hola, muy buenas a todos amigos, mi nombre es Pablo Martínez, ya lo sabéis, soy la persona que va a hacer el curso y bueno, vamos a empezar ya a ver el tema de las configuraciones de la máquina virtual, ¿de acuerdo? Para ello, en un principio había pensado en hacer un solo videotutorial, un solo vídeo que abarcara todas las opciones de configuración y todas las pestañas pero después de hacerlo, me he dado cuenta que primero, tenía que ir hablando muy deprisa, era muy difícil seguirlo y segundo, que por todo lo rápido que yo quisiera hablar, era difícil no sobrepasar los 25 minutos tampoco quiero hacer vídeos de 25 minutos, ¿vale? La idea es, muchos vídeos, muchos apartados, pero cortitos que podamos seguir fácilmente que en 5 o 10 minutos podamos completar un vídeo y un pequeño apartado del curso Bien, para ello voy a hacer un vídeo por cada una de las diferentes secciones, ¿de acuerdo? Bueno, no me enrollo más Pestaña o sección general, pestaña básico Bien, ¿aquí qué tenemos? Tenemos tres opciones, estas tres sí que las vamos a tocar todas No siempre vamos a ver todas las opciones que se nos muestren, ¿de acuerdo? Veremos las más relevantes o las que yo considere más importantes pues para poder virtualizar o para poder empezar a iniciarse en este mundo ¿De acuerdo? Este curso va a tratar de ser una base, una muy buena base, ¿de acuerdo? Bastante firme, que os va a permitir empezar a virtualizar, pues bueno según vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Y aprender más cosas según vuestras necesidades, ¿vale? No pretendo enseñarlo todo, como ya he dicho muchas veces Bien, pestaña básico del apartado general Tenemos tres campos En el primero, el nombre de la máquina virtual En el segundo, tipo de sistema operativo Y en el tercero, pues, versión del sistema operativo ¿De acuerdo? En este caso, el nombre es Windows XP, curso El segundo es Microsoft Windows y el tercero es Windows XP ¿Vale? Creo que esto es sencillo, no hace falta explicarlo mucho más Bien, pasamos a avanzado Bien Aquí tenemos tres apartados, digamos Tenemos el primero de instantáneas El segundo de, bueno, cuatro apartados El segundo de portapapeles Funcionamiento de portapapeles Medios extraíbles O mini barra de herramientas ¿De acuerdo? Yo de aquí Lo único que he configurado en alguna ocasión ha sido esto Y cuando se me ha olvidado hacer eso que ya comenté al principio del curso De elegir el directorio o la unidad donde vamos a trabajar con las máquinas virtuales ¿De acuerdo? Bien, las instantáneas vienen a ser como los puntos de restauración del sistema virtual ¿De acuerdo? Si creamos una instantánea Seguimos haciendo cosas y hacemos algo mal Y queremos volver antes Pues nos volvemos a esa instantánea Y todo está como estaba en ese momento ¿De acuerdo? También decir que ocupa mucho espacio en disco ¿De las instantáneas? Bien Luego tenemos Bueno Perdón Bueno En este campo lo que vamos a definir es donde queremos que se almacenen las instantáneas Si no tocamos nada estamos siguiendo el curso Esto no hace falta ni mirarlo Bien Compartir portapapeles Bien, el portapapeles ya sabéis que es una memoria digamos que tiene el sistema operativo Pues para cuando hacemos un control C Pues que se almacene la información ahí El tema con esto es Queremos que la información que copiemos en el host Pueda pasar al equipo virtualizado Queremos que la que copiemos en el virtualizado pueda pasar al host Queremos que sea bidireccional Queremos inhabilitar completamente Que no pueda pasar ninguna información de un sistema a otro De aquí lo elegimos ¿Vale? El que viene aquí como anfitrión sería el sistema host y el invitado el sistema virtualizado ¿De acuerdo? Recomendable es dejarlo en bidireccional Que nunca se sabe Medios extraíbles Esto yo nunca lo he tocado Pero bueno Vale, según lo que pone aquí Recordar cambios en ejecución Vale, pues si estamos cambiando ISOs, etcétera Se ve que mantiene los cambios ¿Vale? Cuando volvemos a iniciar Vuelve a dejar todo como estaba Cuando terminamos de trabajar con la máquina virtual ¿De acuerdo? Si cargamos una ISO Pues la ISO sigue estando ahí cuando reiniciemos el sistema Bien Más cosas Minibarra de herramientas Bueno, esto hace referencia al tema del sistema virtual ¿Vale? Es una pequeña barrita de herramientas En la que encontramos una serie de opciones Pues bueno Que nos permite pues Interactuar con la máquina virtual ¿Vale? Ya lo veremos más adelante La barrita de herramientas Y luego en descripción Pues bueno Interesante como se comenta en el documento HTML Que acompaña al curso Pues si trabajamos varias personas Con las máquinas virtuales Pues es interesante Dejar una descripción ¿Vale? Pues por ejemplo Este Windows Server 2008 Ha sido creado para que sea Controlador de dominio principal De la red virtual No sé cuánto Y tal y cual ¿Vale? Si alguien llega ahí Ya sabe que esa máquina está creada para eso Y que sus funciones son las que especificamos Etcétera, etcétera ¿De acuerdo? Bueno Estos puntos de aquí Que no he tocado Mostrar en la parte superior de la pantalla Mostrar en la parte inferior Vale Esto Es que esta máquina virtual Bueno, esto lo veremos más adelante ¿De acuerdo? En la máquina virtual Veremos que aparece una pequeña barrita Con opciones Que nos va a permitir Pues bueno Configurar algunas cosas ¿De acuerdo? Es que no recuerdo exactamente Que opciones de configuración hay ahí Porque no suelo trabajarla ¿Vale? Pero bueno Ahí veremos que es una barrita de opciones Que aparece Y que nos permite Pues cambiar Si no me equivoco La ISO Que es esta La ISO del CD Del DVD Y algunas cositas así ¿Vale? Bueno De momento dejamos este vídeo aquí Ya en el siguiente Pasamos a ver el tema de sistema Aquí ya hay Un poquito más de manteca Tampoco mucha más Porque no vamos a repasar todo esto Que es muy específico De sistemas Operativos raros Por decirlo de alguna forma Pero bueno Ya lo veremos en el siguiente Venga amigos Repasar este vídeo Si queréis Explorarlo vosotros En vuestra máquina virtual Ir viendo las opciones Ir trasteándolo Y nada Nos vemos en el siguiente Venga amigos Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!